Se lo ha jugado todo un poquito a una carta, tenía esos campeones, yo creo que si no te sale bien la jugada al principio de la partida te habrías quedado muy por detrás, pero claro, high risk, high reward, ¿no? Te la juegas con una Elise, te la juegas con un Jace, acabas stompeando el early game y luego pues has hecho un snowball espectacular. Además es que se ha montado una composición que asedia súper bien, con la Kayling, con el pick de Jace en medio, que prácticamente no podían defender las torretas los chicos de la Universidad de Alicante. Lo has acompañado de Morgana, que además vas a hacer un montón de presión en bot. Creo que el pick de Janna no encaja bien contra este tipo de botlines que te van a presionar tanto. Sí, puede ser un pick defensivo, pero uno, no está en el meta y dos, si te cazan, de hecho ha quedado 0-3 al final Caracal Jr., que es uno de los jugadores más destacados de la Universidad de Alicante, lo recordaremos de su etapa en Penguins. Y en general no ha tenido la mejor de sus partidas, pero creo que también condicionado por este draft y porque no ha podido con el pick de Janna jugar demasiado, pero es que lo estamos viendo. Le banean a su mejor personaje, que es el Taric, la UPV lo tiene bastante claro, que no le van a dejar jugarlo. No, ahí lo estamos viendo, ¿no? Como tú dices, ese Taric que no aparecía. En algún momento de la fase regular veíamos que Caracal utilizaba ese Taric y ya hemos visto lo bien que le funcionaba. Además, sobre todo, con esa fama que acabó cogiendo el Taric Zona y tal, era algo que le podía venir bastante bien en la calle inferior, así que lo disfrutó bastante. Y aparece por ahora Urgot para la calle superior, por parte de la UPV. Urgot es un pick muy del amateur, la verdad, se ve muchísimo menos en lo que viene a ser a nivel profesional. De hecho, ha desaparecido prácticamente del meta, así que es verdad que se jugaba un montón en top, pero yo creo que también la UPV lo haces piqué por la posibilidad de mandarlo a la jugla. Sí que creo que no entra dentro de la Champion Pool de Arbolito, ¿no? De hecho, con el nombre ya lo ves, que es un chaval que es conocido por jugar Iber. No lo veo jugando Urgot, pero bueno, vas a tener ahí siempre la posibilidad de que si lo has entrenado y te sale bien, puedes ganar con este pick. De hecho, lo hemos visto que antes UPV empezaba con una estrategia similar, que era piquear ese Atrox, que te puede ir tanto bien a la jungla como al top. Al final lo mandaban al carril superior y supongo que va a ser también el destino de este Urgot. Vemos que responde rápidamente la Universidad de Alicante con Morgana e Irelia. Esta respuesta ya me gusta muchísimo más que la de la partida de antes. Totalmente. Ya sabemos que ahora son ellos los que piquean Morgana, denotan que quieren llevar un poco ellos la batuta de la partida en la calle inferior. Y también me parece que contesta bien el equipo de Steamrise con esta Kaylin. No quieres dejarle la dupla de Morgana-Kaylin a la botlane de Pirates, que ya sabemos y hemos visto en la partida anterior, que es tremendamente contundente, que no te deja hacer nada, que te asediga contra tu torre. Así que no la van a tener disponible los chicos de la OA. Y mira, aparece Nico para los Steamrise. Me gusta, me gusta Nico. La verdad es que es un personaje bastante extraño, ¿no? Que entró en el meta como, bueno, en el meta, en el videojuego realmente, porque es muy nuevo. Entró con esta mecánica de me transformo, copio la apariencia de mis rivales, además saco un clon. Y en el propio vídeo de presentación y todo, parecía que era un personaje que iba a hacer cosas espectaculares, se bulleaba a P, pero es que luego la hemos visto. En el carril superior jugando al split push, con una build de un hit en el carril inferior como AD Carry. Como AD Carry también, bueno, en esa posición de bold name, mejor dicho, porque no era AD Carry, porque se jugaba a P. Se está viendo ahora también de support con el disfraz encantado y una build enfocada a la penetración mágica. Es posible que sea la dupla de esta Kaylin, porque hablábamos de que necesitas un support que presione. Así que puede ser que Machaka, que le gustan este tipo de personajes. Le gusta más la Morgana, pero puede ser que saque esta Nico. Totalmente de acuerdo. Como tú dices, Machaka, que le gusta un montón de este tipo de campeones agresivos. Así que le viene como anillo al dedo. Se quitan de encima a Kaisa por ahora, que ya sabemos que es una AD Carry que puede funcionar muy bien con un montón de supports, que puede llegar a escalar muy bien y que en compañía de una Morgana puede darle una línea bastante segura. Así que no quieren que esté disponible para la bold name del equipo de Pirates. Y mira, le quitan a Ivern, a este arbolito, como tú decías. Tanto Elix como Ivern, el pick que te decía, por el que es famoso arbolito, también la Elix, que lo ha jugado en la partida de antes. O sea, tienen la misma sensación que teníamos nosotros, de que el Urgo Paira Top no se cree en ese flex pick en ningún momento. Así que le banean la Champions Pool al jungla. Al fin y al cabo, ellos ya tienen la selección cerrada, porque a Kalos va a jugar el Karim siempre que pueda. Ya lo hemos visto en la partida de antes, aunque no le haya salido del todo bien. Y no lo hemos comentado, pero el pick de Irelia me gusta mucho. Pasaba desapercibido en la primera partida. Creo que es uno de los mejores picks del meta, sobre todo en amateur, en la liga que gasteo yo, en la bruma. Es el pick que más presencia junto con Morgana ha tenido en toda la liga. Por lo tanto, esta primera rotación de la Universidad de Alicante era muy, muy buena. Pero ahora, piqueas el Karim, el Karim al final, que se va a ir al carril superior, te decía yo que a Kalos, probablemente, después de lo que hemos visto en la primera partida, lo querría jugar la UPV. Se esperaría lo mismo, ya han querido jugar con el flex pick. No me acaba de gustar mandar ese Karim a Top contra el Urgot y jugártela con el Karim. Vamos a ver qué tal funciona. Por ahora, Karim en la jungla. Y contra Rek'Sai lo vas a tener muy difícil. Claro, aparece Rek'Sai como tú dices. Rek'Sai que sabemos que es uno de los junglas que puede llegar a dominar el early game de manera más contundente junto a Jarvan IV, se me ocurre, y poco más. Así que puede sufrir bastante este Karthus. Y lo mismo, estás mandando a Irelia a la calle central sin saber contra lo que se va a enfrentar. Ahora el equipo de Steam Race tiene margen de decisión, como puede ser esa Leblanc. Claro, es que enseñando ya los picks, ya sabes que la Irelia va a ir al medio seguramente. Por lo tanto, se ha centrado en banear la boldlane al equipo de la UPV. Van a mandar esa dupla que hablábamos de Neko-Keylin. Yo creo que nosotros lo hemos visto claro. Y me quiero pensar que la Universidad de Alicante también tenía claro que esa Neko iba a ir a bot y que no era medio en ninguna situación. Pero bueno, Caracal Jr. que asoma aquí este pike. Puede ser una boldlane de Morgana-Pike. La hemos visto jugarse en competitivo. Creo que la ha jugado hecho el equipo de G2. Una boldlane súper agresiva que va a intentar sacarte siempre una kill. Pero bueno, va a ser Gragas al final. Así que será Carthus Morgana a lo mejor para ese carril inferior. No sé todavía. Claro, Gragas a la jungla y Carthus Morgana en bot, sí. Claro, sí. No hay otra opción. Hecarim a la calle superior, Irelia en la calle central. No hay, como tú dices, no se me ocurre otra posibilidad. Así que seguramente esa sea la formación final por parte del equipo de Pirates. Lo tenemos ya todo montado. En el equipo de Steam Race ya estamos... Como tú dices, me estaba gustando cómo empezaba el draft por parte de Pirates, cómo contestaban y tal. Pero al final no me ha terminado de convencer mucho ese Carthus-Gragas. Vamos a ver qué tal funciona o si es un as bajo la manga. Pero está en la última partida, se lo juegan todo. Así que imagino que a lo mejor han buscado una estrategia que tenían un poquito guardada, algunos picks de confort así un poco extraños para intentar pillar con la guardia baja al equipo de Steam Race porque si no, no me termina de cuadrar el equipo, la composición de Steam Race que la veo mucho más contundente. Estamos viéndoles acabar de sopear y si seguimos aquí la normativa del competitivo profesional, que no pueden cambiar hasta después del segundo 20, va a ser Irelia para la jungla, Carthus-Gragas y Morgana medio. Sí que es verdad que estamos en un metajuego en el que los picks pueden ir a varias posiciones y muchas veces esto también nos puede llegar a confundir y no sabemos exactamente a qué línea puede ir cada uno, pero la verdad es que no me esperaba esto en ningún momento. Y la Universidad de Alicante, que no sé yo si les puede pasar factura jugar con estos campeones para la deposición. Sí, una línea temporal un poco extraña, ¿no? Claro, claro. Y es un metajuego en el que, vale, me puedo creer que vas a mandar la Neko a bot, que se juega el Pyke ahí con supports agresivos, que incluso puedes mandar el Carthus, que lo hemos visto a muchos equipos asiáticos durante el playing del MSI jugar ese Carthus en bot también. Vale, todo esto me lo puedo creer, pero llegar a un meta en el que vas a mandar a Irelia a la jungla, juegas con este tipo de botnames y haces todas estas cosas raras, yo creo simplemente que en la Universidad de Alicante se ha hecho un lío con los picks y ya lo va a jugar quien lleve mejor el personaje. Y es que ya hemos visto que el draft de la primera partida no terminaba de ser bueno. Este empezaba bien con la primera rotación, al menos a mí me gustaba, pero bueno, le pasó ya en el día de ayer al G2, que acabaron mandando a Vayne a la top lane. Este meta de los flexpicks a veces te da muy poco tiempo a maniobrar y quien quiera el personaje lo va a jugar. Piquear los personajes sin saber realmente a qué línea los vas a enviar. Simplemente es, sí, quiero piquear esto, esto va bien, tal. Ahora, ¿quién lo juega? Pues quien quiera hacerlo. Es como los penaltis en el fútbol, ¿quién lo chuta? El que quiera hacerlo. Pues ya estamos viendo que sí, parece que han buscado estos picks de confort, como tú dices, Champi, a ver qué tal les sale la jugada. Yo creo que es una apuesta arriesgada, pero yo creo que donde has llegado toda la competición a un partido de que si lo pierdes te acabas yendo a casa... Sí, no vas a jugar algo que no hayas entrenado. O sea, tienes que ir... Totalmente. Todo lo que tengas que hayas entrenado, que sea así una sorpresa y tal, si no lo sacas ahora ya no lo vas a poder sacar, porque si pierdes te vas a quedar fuera. Sí que igual, en caso de pasar a la final, ya lo has mostrado. Pero bueno, es lo que decías también antes de cuando hemos empezado, hablando de la primera partida. Alto riesgo, alta recompensa. Los chicos de la Universidad de Alicante, que salvo sorpresa y que entremos ahora a la grieta del invocador y estén ordenados de otra manera, no. Va a ser Ibelia en la jungla, así que esto no... No hay más tutías. Ya lleva el machete de Cazador, lleva el Smaet. O sea, ya no se puede cambiar. Por lo tanto, alto riesgo sin duda para el equipo de Pirates. Pues sí, ya lo estamos viendo. Como tú dices, se lo juegan toda una carta. Vamos a ver qué tal es la jugada. Por lo pronto, que ya estamos dentro de la grieta del invocador, el equipo de los piratas, que está a un partido de irse a casa si le sale mal la jugada. Sin embargo, tiene que ganar este encuentro si quieren seguir vivos en esta final en el Estadio Magariños. El equipo de Steamrise, como comentábamos, con una composición bastante más metagame. Ese Urgot, que como tú me comentas, se prioriza un montón en estas ligas amateur y en University también a lo largo de toda la fase regular. Ha sido un campeón bastante famoso, sobre todo desde que recibió sus cambios. Proliferaba un montón en la calle superior. Y qué decir de Rek'Sai. Lo comentábamos en la fase de Pixivans. Uno de los campeones en la jungla que mejor domina early game y que ya sabemos que puede llegar a tener una extrema utilidad. Aquí buscaba Caracal Jr. en el primer non-camp. Los tradeos frente a Machaca, que son bastante buenos. Ese Carthus, que hablábamos de la posibilidad de que fuera al carril inferior, de que lo habían jugado los equipos aséticos en el MSI. La verdad es que es muy molesto en línea. Así que es verdad que ve acusada esa falta de maná, ha llegado el punto. Pero realmente la mayor incógnita es a Kalos. Lo estamos viendo en pantalla. Esta Irelia jungla, yo personalmente, es la primera vez que la veo. No tengo ni idea de cómo puede funcionar. Sí que es verdad que lo hemos dicho en el draft. Que el matchup de Rek'Sai contra Carthus era prácticamente pegarse un tiro en el pie. Porque Rek'Sai te va a buscar y te va a matar en tu jungla siempre que pueda. Por lo tanto, igual han querido flexear ese Carthus al carril inferior, precisamente para que no se enfrente a la Rek'Sai. Sí, podría ser una opción como un poco salvavidas, teniendo en cuenta la situación. Porque sí, como tú dices totalmente, Rek'Sai va a destruir en uno contra una Carthus en esta línea temporal y en 17 más. Mientras tanto, en la calle superior, cuidadito porque está llegando Irelia, puede intentar atrapar a este Urgot. Pero Urgot que se acababa llevando la vida del top laner enemigo en un momento. Tenemos la First Blood en el uno contra dos. Irelia que no conseguía llegar a tiempo para atrapar al top laner valenciano. Y le ha acabado costando la vida. Y precisamente por esto es bueno Urgot en este tipo de torneos amateur. En este tipo de torneos, muchas veces, los top laners son jugadores con una gran habilidad mecánica y que simplemente no tienen un equipo mayor, por así decirlo, o no dan el salto por falta de experiencia, porque la top laner al final es una línea bastante difícil de jugar, sobre todo de cara al mid-league game, que tienes que presionar. Pero a nivel mecánico son muy buenos. Entonces, personajes de este corte, como Urgot, personajes de Conqueros realmente, están muy de moda en este tipo de ligas. El matchup contra Icarim suele ser muy complicado para casi todos los personajes. Y espérate, porque se están pegando Irelia, que quería asegurar el cagrejo. Tiene que tirar de destello a Kalos. Va a terminar cayendo a Rek'Sai. Se mete en un Liorgot contra todo el mundo, pero llegaba al apoyo. Sale Blanc, se lleva el asesinato. Frente al top laner de Pyreys, termina flasheando también. En este caso, Morgana, uno por uno esta acción. Y este es el riesgo que tiene la Irelia realmente. Sí, puedes saltar, puedes asegurar este tipo de campamentos. Eres bueno en escaramuzas, pero no aguantas ni pegas hasta bien entrado ese mid-game. Ya lo estábamos viendo. Así que, como tú dices, esta Irelia, vamos a ver qué tal funciona. Por ahora que tiene una kill en su marcadora, a ver si consigue escalar. Y como tú dices, tener una partida dulce, tener una partida prometedora, que ya sabemos que es lo que necesita la espada china de Jonia. Por otro lado, estamos viendo en la calle inferior un poco la tónica que esperábamos. Nico, como tú decías, que es un support que puede llegar a presionar y a pushear un montón a sus rivales. Y aparecía Rek'Sai intentando atrapar, por sorpresa, a la botlane de los piratas. No lo conseguía. Y ya sabemos que Kaylin, acompañada de un support que puede llegar a presionar, pues ya sabemos que dos llegan a ser multitud en este caso. Debería de ser relativamente fácil de matar el kartus en esta bolding, en cualquier canqueo de Rek'Sai o este tipo de cosas. Porque si te fijas, no lleva a curar. Tiene que ir con este teleport para maximizar el farmeo y llegar al late game lo antes posible. También, evidentemente, buscará conseguir esas cargas del Dark Harvest. Por lo tanto, a veces, se puede ver extender en línea simplemente para intentar impactar una Q para llevarse la carga. Tú tienes una bolding que presiona un montón y Rek'Sai puede entrar desde cualquier lado de la jungla. De hecho, fíjate que van a ir los dos junglas. A ese Karly inferior, el chispa que se iba tan solo un toquecito, tiene el ignite a Kalos, que no va a llegar por mucho que pivota. Ojo, porque el stun sí que ha impactado, pero llega el bolito al apoyo. La kill se la va a terminar llevando. Finalmente, chispa se giraba. Lo hacía muy bien. Destello también de arbolito, que va a buscar la cabeza de Kartus. El Destello parece. Que le puede salvar finalmente y es que es justo lo que te quería decir. Justo estábamos hablando de que el Kartus en early game debería de pasarlo muy mal y ya hemos visto que no tenía mana, no podía aportar nada de ese ganqueo y el perjudicado ha sido a Kalos. Ya lo estamos viendo. A Kalos que se ha venido completamente arriba, no ha contado con la presencia de arbolito de manera tan temprana en la calle inferior. Por suerte, o por previsión, arbolito que estaba por la zona viendo venir el ganqueo que llegaba por parte de a Kalos y al final le acababan atrapando infragante y le acababa cayendo. Y ahora, además, gracias a esta jugada, se van a llevar un primer dragón infernal completamente gratis para el equipo de Sting Race. Así que la partida vuelve a empezar muy, pero que muy bien para ellos, Tampe. Mira que ha estado a punto de morir chispa. Que se iba un toque con el ignite y no solo ha sobrevivido, sino que se ha llevado la kill que le va a asegurar un doble bufo. Se lleva el primer dragón infernal. Tiene ya ventaja de 500 de oro el equipo de Sting Race con una composición que en estos minutos de partida debería de ser superior. Ahora mismo me da muchísimo miedo la bolding de la UPV porque Kalin acaba de baquear o está baqueando. Va a hacer esa primera compra que estoy seguro de que le da para el espadón. Tiene doble bufo y tiene un dragón infernal. No puede aguantar la bolding el tirador de Pirates que además se ha quedado sin destellos. Que no puede aguantar esa bolding. Totalmente. Además ahora mismo como tú dices no tiene ese destellido disponible a Kartus. Así que Rek'Sai puede venir en cualquier momento a intentar molestar. Incluso podrían buscar algún dive en el que intenten burstear a Kartus que ya sabemos que es un campeón como tú decías muy blandito. Ahora mira, 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 mira que veíamos a Fonder que se acaba de merendar un red precioso en la calle superior y se repite la misma historia de antes. Es la parte 2 de la misma película. Venía Irelia para apoyar a su top laner y al final Urgot consigue llevársela aquí en el 2 contra 1. Cuidado porque lo que puede ocurrir en la calle superior es muy peligroso. Ya estamos viendo que está viniendo Fonder tremendamente arriba y no lo estamos hablando mucho porque ahora está pasando un poco desapercibida pero Leblanc también está por delante en kill respecto a Morgana y ya sabemos lo que puede hacer una Leblanc si es Kala. Fíjate, acaba de subir ahora a Kalos al nivel 6 va a buscarle el tradeo pero es que Fonder tiene muchísima ventaja con este Urgot. No tiene Samones pero le da igual. Ahora mismo Fonder es capaz de hacerse el 1 contra 2 y lo hemos visto. Le saca dos niveles al top laner rival que no puede aguantar este matcha por lo tanto Arbolito lo va a tener claro. Hablábamos de que era muy importante la presión en la bolding Chispa ya se ha acabado ese espadón va a jugar para denegar al Carthus para que Carthus no pueda escalar y para llevarse esas placas del carril inferior que son muy importantes para poder acrecentar el snowball de la UPV. Arriba ahora mismo no tiene que mirar para nada Arbolito porque Fonder va a ganar la línea él solo. Y es que tampoco puede gankear a Kalos a Kalos tiene que dejar de ir arriba. Su top laner ya ha perdido esa línea. Totalmente es que lo estamos viendo Irelia ha ido ya dos veces a la calle superior y las dos veces que aparecía Irelia eran dos kills para el top laner de Steam Race. No te está saliendo bien la jugada como tú apuntas así que sí. Vamos a ver si a Kalos busca un poquito más de apoyo quizá en la calle central a lo mejor podría ser una buena opción si consigues entablar un hechizo oscuro de Morgana sabemos que puede llegar a ser muy buena receptora de gankeos en combinación con el CC de Irelia. ¿Podrían intentar llegar a matar al Blanca a pesar de que tenga ese salto? Eso sí, con el destello ya es otra historia. Y mientras tanto Arborito que intenta aparecer por la calle central pero está controlando Domi con esta Morgana. Cuidado, cuidado, cuidado que a Rexay la podrían acabar cazando pero finalmente no. Me estoy fijando en la build de Irelia lleva un rescoldo de Bami por lo tanto va a ir a por mole de Fenifa. Irelia que va a ser tanque con Conquero. No entiendo este pick de verdad te lo digo. Sí que es verdad que va ganando en 20 minions entre un arbolito que sí, ha priorizado pelear ese primer cangrejo que lo ha dejado bastante por detrás al canqueo en bot y bueno a Kalos que va a buscar al canqueo en el carril inferior tiene el rojo el tirador de la UPV pero a punto estado de llevarse a giro. Sí, en el 2 contra 3 a punto como tú dices de llevarse a giro así que no son buenas noticias tampoco para el equipo de Pirates que estas situaciones ocurran. Eso sí, la kill que le viene a Irelia como anillo al dedo la necesitaba como aire para sus pulmones y como tú dices vas con Conqueror te estás buildeando tanque eres el que mejor va del equipo pero te lo cuento luego cuidadito porque utilizaba los jinetes secarín puede estar completamente muerto es kill para el bolito y como tú dices bueno en este caso sí que ha vuelto a la calle superior consiguen sacar esa kill quizá podría tener unas apariciones un poco más óptimas Rek'Sai pero que va a seguir pulseando Urgot sin ningún tipo de miedo. Bueno, han visto a Irelia en el carril inferior por lo tanto jugar el otro lado del mapa era completamente gratis para el equipo de la UPV viendo la dominancia que estaba ejerciendo Fonder en ese carril y sabiendo que al jugar Ekarim el top lane rival no lleva destello es un diveo completamente de gratis han gestionado bien el agro de la torres que era muy fácil acabar con la vida de un Ekarim que va a 0-4 30 súbditos por detrás y además tiene que buscar la fuerza de trinidad de primer ítem Ekarim ni está en la partida ni se le espera No, no ni se le espera en ningún momento mira, además van a volver a atraparle qué pesado es este Rek'Sai intentando atrapar a Ekarim que tenía que utilizar la carga de la E para escapar del dominio de la acechadora del vacío y sigue bueno, pues aguantando como puede en la calle superior pero ya sabemos que Ekarim es ese tipo de campeón que si se queda por detrás ya es muy complicado que aparezca en la partida y que va a ser meramente un guard con patas para el equipo de Pirates así que es una carta que han perdido por eso me extraña que Irelia a lo mejor se esté buildeando de una manera pseudo defensiva teniendo en cuenta que eres el que mejor va del equipo que Karim no va a tirar del carro en ningún momento igual deberías intentar echarte un poquito más de presión a la espalda A ver, Irelia va a ir a por trinidad de segundo ítem seguro el tema es que al ir a la jungla te haces esta mole de Fenifa de primer ítem el ítem de jungla o al menos no se lo ha terminado todavía pero sí que lleva el rescoldo de Mami y es lo que me llama atención pero si te paras a pensarlo qué te vas a hacer con Irelia el encantamiento del guerrero tampoco te va a aportar demasiado el devorador evidentemente no porque esto ya no se lo hace nadie solo te quedas en mole de Fenifa que lo vas a comprar en el trinidad tenemos acción en el carril inferior escucha un destello y la chispa escapando de cara a Cal Junior que buscaba la iniciación una vez más buena partida esta vez sí del support de la Universidad de Alicante con Gragas pero de momento no parece estar siendo suficiente para acabar con la vida de Chispa que solo ha muerto en una ocasión y en el ganqueo cazaban a Carlos se gira va a buscar la vida de Machaca activa el brote sorpresa cronómetro también va a llegar el teleport podría haber una teamfight aquí de hecho van a acabar la vida de Arbolito Morgana que ahora se ha quedado completamente vendida utilizaba el destello también para escapar de Leblanc y cuidado el hechizo oscuro que acaba atrapando a Urgot pero aguanta muchísimo para el momento temprano de la partida que es a punto de llevarse la vida al top laner valenciano pero no lo conseguían el dragón infernal que está esperando en el cráter del río pero por ahora ninguno de los dos equipos se atreve ninguno de los dos equipos tenía la superioridad para llevárselo y ya estamos viendo que bueno Domi está haciendo un poco la del pillo de la clase está intentando aguantar como puede contra Leblanc es cierto que en uno contra uno no vas a matar a Leblanc en tu vida pero tampoco deberías morir así que ahí está además está Morgana con mejora grafial que es muy buena en early game aporta bastante hablabas tú de la capacidad de CC que tiene bueno pues si a esa cárcel y a los grilletes del alma le sumas la ralentización del GLP y luego la mejora grafial en cuanto salga las sombras gemelas también literalmente es una máquina de CC en todas las teamfights pero es que no sé de dónde va a llegar el daño porque a giro todavía le queda muchísimo tan solo tiene un capitulo perdido no pega todavía este cartuch y ojito porque había encafado Domi activa el cronómetro está completamente muerto kill para Heysel y el problema que tiene también el Domi con esta build es que es una build que no escala y su composición va a depender de cartuch en late game el Karim no está en mid game lo tienes ya prácticamente perdido salvo frogueada del equipo rival por lo tanto Morgana sí iba bien iba 1-0-1 saca 20 minions al mid lane rival pero yo creo que ahora mismo prefiero tener la Leblanc con dos kills en mi equipo que la Morgana con farmeo y esta build de utilidad pues vamos a ver es que como tú dices segundo infernal además sí segundo dragón infernal el equipo de Steamrace que no paran de escalar los Pirates que buscan cómo pueden pues intentar responder con este Heraldo después del dragón infernal pero es que lo tienen muy negro además está Urgot en la zona vaya monstruo Urgot sí 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 ahora mismo es un boss de radio del World of Warcraft cuidadito porque Red tiene ganas de fiesta con este Urgot además está viniendo Leblanc también a la zona eso sí venía a Gragas para intentar cubrir un poco a sus compañeros y se deberían poder llevar al Heraldo de la Grieta sin problemas a esta consiguen atesorarla a ver si consiguen sacar un poquito de utilidad con esto pero claro el Heraldo de la Grieta yo creo que tíralo ya a medio exacto exacto ahí está aparece ya porque además teniendo en cuenta que se ha movido todo el equipo para hacer el dragón es el momento sabrá o nunca porque luego si no consigues ganar una teamfight si no consigues matar a nadie para tener un poquito de superioridad no la vas a aprovechar Arbolito que se quedaba a hacer un campamento el tiempo era malísimo de los jungla de Stingrise Feden este Heraldo también la primera torre de medio y ahora buscaban la cazada sobre Fonder que parecía buscar un flanqueo creo que activaba el envite de sombra ese Karim pero no han llegado a encontrar a nadie si fíjate miedo más allá de la muerte se lleva el asesinato Fonder muy fácil al uno contra uno bueno al uno contra cuatro mejor dicho va a terminar cayendo también a manos de Kartus no veíamos a la acción pero vamos lo tiene que haber hecho increíble el top laner de la UPV para llevarse un asesinato en una situación de inferioridad numérica tan grande completamente estaba el solo contra los cinco y se acababa llevando la vida de Red que está teniendo vamos yo creo que de sus peores partidas en toda la liga universitaria va a soñar esta noche con el bueno de Fonder que está haciendo una partida de Urgot como tú comentabas de libro está aplicando toda la teoría de la top lane a la perfección está split puseando el solo no necesita ni siquiera la ayuda de Arbolito que venía ya por el freestyle para acabar tirteando un poquito más a red y al final Urgot que está vamos en un momento de forma increíble va a seguir presionando por la calle superior no hay quien pueda respirarle encima Leblanc que es otro bicho va 2-0 por ahora y todavía no le hemos visto brillar en exceso pero cuando farme un poquito más y consiga un otro par de ítems otro gallo va a cantar yo creo que desde la calle central pues segunda torreta exterior para el equipo de los steamrides los pirates que se llevaban ese shutdown sobre Fonder que Ana se lo hacía increíble para rascar aunque fuera un asesinato y ganar tempo para su equipo que es lo que les ha permitido llevarse esa torre del carril central además se llevaban con anterioridad el segundo dragón infernal que tradeaban por ese helaldo de la grieta tan solo les queda una torre para completar el anillo exterior y es que el equipo de la UPV va a buscar el snowball 8-4 en el marcador 2000 de oro de ventaja Leblanc que está cerquita ya de ese code Luden de hecho me atrevería a decir que tiene oro suficiente para terminárselo pero por tempo no va a baquear pero es que los dos dragones infernales le vienen muy bien al equipo de la UPV y yo para mí son claros favoritos de ganar la partida totalmente si tuviera que apostar mi brazo por alguien ahora lo apostaría por el 2-0 de Steam Race Champi y como tú dices Leblanc en cuanto tenga este code Luden va a empezar a brillar un poquito más y en cuanto empiece a construir ese segundo ítem ya sabemos que es un campeón que se puede salir completamente de los márgenes de la partida teniendo en cuenta el buen arranque que ha tenido ya sabemos que la única forma de frenar a Leblanc pues es intentar parar los pies en un momento temprano de la partida pero con a Kalos en la jungla pues no lo has tenido demasiado fácil en la calle central para intentar atrapar a esta Leblanc por otro lado Giro que todavía no ha llegado a su momento tiene esa eco de Luden y yo creo que va a necesitar otro ítem más al menos para empezar a ser un poquito relevante como mínimo el orbe del olvido espérate porque Domi podría estar en un problema lo va a buscar Fonder simplemente lo quiere echar de la línea no quiere permitirle formear algo que lo podría agafar y tiene muchísimo daño Rota este minuto fíjate lo que le está haciendo a Domi llega el miedo más allá de la muerte el escudo negro que le salva la vida destello también del middainer de la Universidad de Alicante y lo que te iría a comentar es que la Universidad de Alicante va a tener una bala va a tener una teamfight porque si te fijas Karim y Irelia están más o menos parejos en intimización es una composición con doble fuerza de Trinidad hablábamos de que Giro podría necesitar ese orbe del olvido en cuanto lleguen esos ítems en cuanto llegue con ese power fight de doble Trinidad Pirates va a tener una teamfight que de ganarla se vuelven a plantar en la partida porque su escalado a priori también es bastante bueno pero si pierden esa fight justo en el mejor momento de su composición la partida va a estar completamente decantada para un equipo que tiene dos infernales y además ya ha abierto el mapa completamente vamos a ver cuando lleguen esos ítems como tú dices están un poquito pendientes acá los que parece que no quiere esperar se encara con este Fonder y está llegando machaca en el apoyo cuidado que quieren atrapar a Urgot pero le sale muy mal la jugada al torneo explosivo para intentar disuadir al top laner valenciano y salvar en la vida a su jungler ahí está consiguen frenarlo últimamente con las cuchillas de Irelia y Domi que se pone un poquito de portero para no dejarles pasar pero Fonder que es que ahora mismo puede pasearse como Pedro por su casa por la parte que quiera de la grieta ha asomado un poquito Red pero que no da mucho miedo en estos momentos con Ecarim es un bicho Fonder y además no lo hemos visto pero Halcet le ha saltado a giro y lo ha matado que no está vivo va a salir el tercer dragón y elemental dentro de prácticamente nada 10 segundos que le quedan al dragón para aparecer la mayor probabilidad es de que sea infernal puesto que hay más probabilidad de que te salga un dragón que ya te ha salido y los únicos que hemos visto hasta ahora son infernales triple infernal eso es prácticamente un 60% de win ratio lo que tiene el triple infernal y fíjate Halcet también muy travieso esperando a jugar rival no va a poder robar este dragón de ninguna manera tercer dragón infernal para Steam Rides que tiene pie y medio en la gran final de esta tarde totalmente teniendo en cuenta como ha arrancado la partida y que además la fortuna ha estado un poquito de su lado con ese triple dragón infernal como tú dices tienen la sartén cogida por el mango tienen la batuta de la partida tienen ahora mismo el control como tú dices necesitan sobrepasar un poco ese punto de inflexión que pueda llegar con esa doble trinidad de la que me hablabas por parte de Pirates si consiguen defenderse de ese momento yo creo que ya tienen la partida completamente hecha así que vamos a ver si Steam Rides que es un equipo que yo creo que a lo largo de la competición hemos visto que si le das la mano te cogen el brazo y que ellos no dejan que les agarres en ningún momento me extrañaría bastante que acaben throweando la partida teniendo en cuenta su trayectoria así que por ahora la dominancia que es para ellos completamente paqueaban Irelia y Kartus y pensaba yo que era porque ya tenían esos ítems tan valiosos de los que hablábamos pero no la verdad es que a Irelia todavía le queda para acabarse la trinidad Kartus que está yendo por el camino largo para hacerse el molero en Omicom por lo tanto en la UPV vamos mucho la tendrían que liar sí que es verdad que la diferencia en el marcador de oro es muy pequeña son 3.000 pero por composición con un Aleblanc 3-0 que ya hemos visto lo que es capaz de hacer contra Kartus y con los tres dragones infernales es que lo más importante son esos tres dragones infernales estamos viendo que bueno pues están marcando la diferencia en la partida Pirates que bueno intenta jugadas un poco tricky vamos a ver si les sale bien es lo único que te queda sí tienen que buscar cosas bueno pues un poco más atípicas un poco a la desesperada intentar buscar situaciones de superioridad numérica en la que el equipo enemigo pues no pueda responder de ninguna manera ahí está quieren atrapar a Aleblanc tiene el W para escapar vamos a ver si lo consigue utilizaba el destello pero Irelia que viene bailando como quiera y hasta se van a llevar la vida de Heysel lo acababan consiguiendo y es lo que necesita el equipo de Pirates pero mientras tanto Arbolito que se llevaba la vida de Domi también acababan con la vida de Karim así que la jugada ni muchísimo menos sale bien para el equipo alicantino cuidado que hay más fiesta Champi fíjate Arbolito va a activar la definitiva podría acabar con la vida de Akalos lo hacía bien con la W pero no es suficiente para sobrevivir al jungla de la OPV se llevan también la Torre de Tier 2 del carril central los Steam Rays y están asediando ya ese inhibidor y es que lo hacía muy bien el equipo de Universidad de Alicante hablábamos de que lo único que les quedaban eran esas trampas esas jugadas fuera de lo común y Karakal Junior es un jugador muy inteligente sabía que podía sacar ahí una cafada sobre Halsell luego lo hacía perfecto la cadena de FC con Gragas para que a pesar de gastar destello y doble distorsión no pudiera escapar la Leblanc pero claro si mientras tú pierdes el tiempo en un arbusto con dos jugadores buscando una cafada el equipo rival en el 4 contra 3 te gana se llevan esa Torre de Tier 2 y les sale completamente favorable la jugada a las Steam Rays ya lo estamos viendo los Steam Rays que ahora mismo vuelven a aumentar un poquito más su ventaja vuelven a aumentar su dominancia por fin ha llegado la fuerza de la eternidad para esta Kalos pero ya la ventaja es incluso más grande ya son más de 4k de euro de diferencia los 3 dragones infernales que empiezan a hacer mella el mapa que está mucho más abierto sobre todo por la calle central y ya sabemos que es la línea más importante para ejercer esa presión así que los Steam Rays tienen completamente el tiempo de la partida agarrado por el cuello 20 Aitor hora del Nashor si es que no lo puede prácticamente defender la Universidad de Alicante sí que es verdad que en el pit del Nashor en una zona tan cerrada igual Carthus puede ser destructivo también hablábamos de que tenía que llegar esa Trinidad en Irelia con el shutdown que se ha llevado sobre Halset tiene ya la forfa de Trinidad y además Morgana también va a ser muy molesta con el GLP lo tiene que preparar bien la UPV pero con toda la ventaja que tienen deberían de tenerlo bastante fácil problemas que Fonder no tiene teleport y por mucho que pueda estar presionando aquí en este canal inferior no va a poder incorporarse al resto de su equipo es una de las mayores bafas de la UPV ya estamos viendo que está siendo completamente el baluarte del equipo de Steam Race Urgot que se mantiene en la zona de la calle inferior presionando a Red para que tampoco pueda moverse es cierto que él tiene el teleport disponible para derrotar a ese Nashor pero mira mira Arbolito por la espalda que buen flanqueo utilizaba la habilidad definitiva pero ñam 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 se lo acababa comiendo Fonder es otra kill más para él 5 ya en su marcador de asesinatos y ahora con la superioridad numérica sí que no hay carta para Pirates de poder atesorar ese Baron Nashor tiene tantísimo asedio la composición de la UPV y es tan dominante Fonder en la Silent que no necesitan el Nashor realmente y lo han demostrado juegan con la presión ciega de la Universidad de Alicante no tiene visión del Nashor y espérate porque ha encafado a giro no puede defenderse este Carthus se llevaba en el shutdown sobre Fonder de hecho va a llegar al requiem también pero no es suficiente la UPV se lleva a dos asesinatos Chispa que va a sobrevivir a seguir castigando esta torreta del carril central y es que veíamos mientras tanto en el minimapa que Caracal Junior se estaba encargando de ganar la visión de la zona del Nashor ha encafado a Chispa se va a morir aun teniendo destello la fía muy bien Domi pero se va a llevar otro asesinato más en este caso Heysel el tonel explosivo es perfecto por parte de Caracal se defiende la Universidad de Alicante a la desesperada se llevan un par de kills y Steam Race que no le ha salido bien este asedio te decía yo que igual no necesitaban el Nashor pero claro si pusheas de dos en dos vamos a ver como tú dices con esta formación dividida pues si que necesitas un poquito más este buffo para intentar que la presión sea mayor a la par en todas las líneas el dragón que va a aparecer de un momento a otro ahí está si no me equivoco es de Océano así que bueno para la composición de asedio que tiene Steam Race dentro de lo malo tampoco te va a venir tan mal teniendo en cuenta que tienes trenes infernales ya el dragón que te venga yo creo que no te puedes quejar pero cuidado el que si se puede quejar es este Red porque le acaba de llover una Leblanc que en la cabeza 6-1 y Leblanc como tú dices 6-1 en el marcador que empieza a ser otro peligro casi tan grande o incluso más grande que Fonder en estos momentos a Kalos cuidado que se podía haber atrapado venía con la piña este Fonder para intentar darle caza y cuidado que se pueda acabar muriendo a Leblanc ahí está se la acababa llevando Domi así que bueno sigue stackeando kills Morgana ya sabemos que no son tan valiosas como en otros campeones que hagan Snowball por la build que tú me has comentado que buscas maximizar ese CC pero oye todo lo que sea aire para Pirates ahora mismo como tú decías a la desesperada les viene bien y fíjate lo bien que le viene ese CC a Irelia precisamente un personaje tan móvil como Leblanc no ha podido hacer nada porque no podía moverse del sitio y a Kalos que lo ha urteado hablábamos del punto de la doble trinidad pues ha llegado ya en la Universidad de Alicante que lo sabe quería aprovechar para buscar el engage a Kalos que ha activado la definitiva mientras tanto Arbolito se ha llevado el dragón de Océano no le sale bien el engage a la Universidad de Alicante que están en el mejor punto de su composición y es gracias a ello lo que están remontando a pesar de ello la ventaja de oro que sigue siendo de 3.000 de oro favorable a los Steam Rides y esos 3 dragones infernales no se los va a quitar nadie esos 3 dragones infernales como tú dices que van a estar ahí presentes para todo el resto de la partida y es una carta muy en contra que tiene el equipo de Pirates para llevarse esto si no estuvieras a esos 3 dragones infernales quizá otro gallo podría estar cantando en estos momentos de la partida como tú dices ahora que los piratas tienen ese power spy igual podrías buscar pelear en el Nashor con todo el zoneo que puedes hacer con la Morgana y el Carthus podrías incluso buscar robarlo a la desesperada pero es que han vuelto a cazar a Red el miedo más allá de la muerte que no va a ser suficiente para llevársela aquí pero lo va a buscar Rek'Sai activa la definitiva sale debajo de tierra el Stun de Irelia que es buenísimo pero no va a poder sobrevivir el top laner de la Universidad de Alicante Arbolito que gana tiempo con el cronómetro llega le blanca al apoyo y va a buscar el engage la OPV cuidado porque siguen en la persecución los de la OPV que no se cansan Giro que hace lo que puede se revuelve intenta pegar con Carthus pero se acaba muriendo en medio de todos para intentar aprovechar su pasiva Heisel que se acababa llevando la vida de Giro finalmente y Urgot que acababa con Domi uno de los más peligrosos es doble kill para Fonder que quiere llevarse también la vida de Kalos aun así Carthus consigue rascar un par mientras estaba muerto con su habilidad pasiva y a Kalos que está completamente sentenciado la partida se ha vuelto loca y Thor ambos equipos quieren teamfitear y se lo puede llevar cualquiera realmente a Kalos que se va a morir como bien comentas aunque lo estaba haciendo bastante bien de hecho el Stuner muy bueno le obliga a Fonder a tener que gastar Flash también por parte de Machaca se va a morir finalmente por el Ignite kill para el support les ha costado muchísimo y es que está haciendo una partida a Kalos con este Irelia que para tener la papeleta que tenía de empezar por detrás en la jungla de no poder gankear top de prácticamente no poder hacer nada lleva un buen farmeo ha llegado a un punto en el que Irelia es útil y está jugando bastante bien las teamfights pero la UPV va a empezar el Baron Nashor reaparece en sus jugadores y a Kalos todavía le faltan 20 segundos por culpa de todo el tiempo que ha conseguido ganar se la van a jugar haciéndose este Nashor pero es que tienen todas las de ganar porque ellos tienen Smite y sus rivales Giro por lo menos que ya tienes a Vario necesariamente grande después de esa doble itemización así que ya hemos visto que puede empezar a hacer daño pero aún así sigue siendo un objetivo fácil de atrapar cuidado se abalanzaba el blank lo intentan levantaba muy bien desde la tierra Rexaya aún así lo intenta con la habilidad definitiva de Karim para defender a sus equipos doble kill para Chispa así que sigue manteniendo el control Steam Race el objetivo de Pyth con esta teamfight era realmente denegar el Nashor que no se lo hicieran que lo cancelaran vale yo me he llevado dos kills tú te has llevado dos la jugada sale completamente igual la presión es para ti evidentemente que ahora vas a pushar ese carry central y a limpiarme de nuevo la visión del Nashor pero al menos no te has hecho el objetivo porque mi jungla estaba muerto de hecho fíjate a Kalos que no lo están viendo puede buscar un flanqueo Chispa no tiene destello tan solo tiene securar y Leblanc que va a intentar liberar Red de hecho lo va a matar muy fácil lo que pega Chispa 8-3 ya para el midlaner de la UPV y el flanqueo de Kalos que va a quedar en nada porque su top laner ha muerto no puede hacer nada desde la espalda como tú dices Leblanc que ahora mismo está jugando en otra liga en esta partida el daño que tiene es increíble viene con el teleport de Pirates vamos a ver llegaba el filo de la vanguardia por parte de Irelia para intentar disuadir un poco a los integrantes de Pirates Heisel que se lleva la vida de Domi no puede hacer nada a Gragas aún así es doble kill para Kartus que intenta rascar un poquito con el Requiem pero mira, mira, mira lo que pega Fonder a Kalos que se revuelve como puede y tiene que huir del top laner valenciano Bueno, el Omicom ya ha completado para el giro ya ha picado bastante este Kartus lo hemos visto asesinato doble en la teamfight del carril superior asesinato doble en esta de medio y ha pasado a ir 1-4 a 5-4 es una amenaza bastante considerable bastante a tener en cuenta por parte de los piratas pero también es lo que comentábamos al principio de la partida Ekarim ha empezado tan por detrás que ya no podía hacer nada ni estaba en la partida ni se le esperaba realmente va 1-10 no puede hacer nada en la sideline va a perder sí o sí contra Urgot en teamfight es un envite de sombras y poco más porque no aguanta y ya lo hemos visto a Kalos buscaba el flanqueo y la decisión de la UPV en lugar de revolverse echarse hacia atrás o buscar algo era vale matamos a Red que es completamente gratis que es un objetivo tan blandito que Leblanc tal y como va con los tres infernales lo va a burstear súper fácil se llevan el inhibidor del carril central y sí no están estompeando no han ganado la partida en 20 minutos como podía parecer por el early game pero en ningún momento ves un peligro de que la puedan tirar o la puedan perder no completamente es lo que te comentaba ya aparte de la situación de la partida Steam Race es un equipo bastante solvente que no deja que las partidas se les escapen de las manos cada vez que he visto una partida de este equipo esta temporada les he visto jugar de manera muy profesional con un montón de estrategia y en el momento en el que tienen un poco de control del juego ya no te dejan soltar no te dejan pisar tú el acelerador en este caso así que los Steam Race siguen dominando siguen manteniendo el control el único problema que ahora veo así que puede llegar a asomar sea como tú comentabas que acá lo ha conseguido arrancar muy bien y que este giro ha conseguido ya más ítems se ha conseguido 4 kills y que estamos viendo que Kartuz ya va haciendo daño y es un objetivo además que no puedes quitarte pronto de encima porque si le matas muy pronto en medio de todo tu equipo va a seguir pegándote con esa habilidad pasiva no si Kartuz llega a un punto en el que no puedes hacer nada contra él por lo que comentas por esa pasiva precisamente se flashea en medio de todo el mundo vale más también me da igual simplemente con el Rekking le voy a bajar la mitad de la vida a todos tus integrantes si hubiera tenido los trabones infernales en el equipo de FireE Kartuz podría fácilmente ganar la Tiempo y el solo y no es broma simplemente con el daño de la E que te sale con la pasiva alguna Q que pueda meter y el Rekking Kartuz con tres infernales puede ganar una Tiempo y el solo además fíjate que no hay ningún tanque realmente al uso en las filas de la UPV sí que es verdad que han detectado esa amenaza del triple mago y de que Karim va muy mal en las filas de la Universidad de Alicante y dos jugadores del equipo de Stingray llevan el yelmo adaptable tanto Urgot como Rek'Sai por lo tanto van a poder aguantar el daño de Kartuz pero el de Irelia y a Kalos pega bastante sí, a Kalos ahora mismo está en un momento muy dulce de la partida ya tiene tanto el ítem de jungla como la trinidad acabada y va camino de ese Sterak también que le va a dar un poquito más de supervivencia además de daño en las peleas de grupo así que Kalos bueno, pues ya estamos viendo que está bailando muy bien con estos dashes de Irelia puede llegar a tener un poquito más de margen puede llegar a tener un poquito más de tiempo para estar vivo en las peleas y seguir pegando que en compañía de todo el CC de Domi en compañía de toda la presencia que tiene Kartuz puede ser muy peligroso fíjate Karim para escapar de que Urgot le diga hola minuto 29 y todo asediando la torre de Inhibidor de hecho se la lleva fácil la UPV buscando Heysel la cazada sobre Gino tiene que volver hacia detrás y lo que debería aprovechar el conjunto de la UPV es toda esta presión para empezar en el Nanser porque esta de Fonder sí que tiene teleport ha tenido que ir Domi al carle inferior Karim se ha ido a base Karakal también ha rotado tú tienes la presión de los supersúditos en el carle central y ojo llega el miedo más allá de la muerte Domi que con el escudo negro debería de ser suficiente para sobrevivir pero amigos se han tirado una torre de Inhibidor habéis tirado también el Inhibidor en medio minuto 30 y no se han empezado el Nashor deberían buscarlo deberían buscarlo sobre todo si hubieran conseguido tirar ese Inhibidor sabemos que es el que está más alejado del pit del Nashor así que sería muy buena opción en este caso no han conseguido tirarlo con toda la presión que han ejercido ya que Domi estaba muy presente para limpiar las waves y meter presión con nuestros hechizos oscuros pero en así yo creo que deberían como tú dices buscar forzar ese Baron Nashor buscar hacer una trap y si no vienen pues oye aún así están abriendo bien el mapa fíjate lo que está haciendo en el carril inferior Fonder que también lo jugaba muy bien para que el equipo de Pirates por mucho que mandasen 5 jugadores bueno 4 a ese carril inferior no pudieran y a Carlos se quedaba solo defendiendo la torre del carril superior cae a manos de Machaca y ahora toda la presión es para el equipo de la UPV aunque habían cazado a Chispa se termina escapando el brote de sorpresa de Machaca también es muy bueno que está haciendo una teamfight espectacular Domi entraba a la desesperada activa el cronómetro y intenta llegar Ekarima al apoyo Domi que ya ha muerto va a llegar el requiem pero el equipo de la UPV se ha llevado fácil la teamfight quedan 4 jugadores contra las torres de Nexo va a ser partida y tenemos primer finalista Hitor pues así es ya lo tenemos Champi los Steam Rays que van a avanzar a la final con un 2-0 bastante contundente en esta partida los Pilots que parecía que asomaban un poquito más a intentar resistir e intentar llevarse la victoria y poner el 1-1 pero finalmente no era así enhorabuena para los Steam Rays un aplauso para ellos tenemos al primer finalista entonces